En un mundo lleno de matices y singularidades, existe un tema que apasiona y que deseo compartir con todos ustedes, los hábitos de gasto que pueden afectar de manera significativa nuestra estabilidad financiera. Permítanme ser su guía en esta exploración hacia una mayor comprensión de nuestros patrones de consumo. Damas y caballeros, una cosa que realmente me fascina es la cultura y ver a la gente hacer cosas que son diferentes a las que me enseñaron. Lo interesante es que todos estos son sólo hábitos inconscientes que las personas tienen y los hacemos porque en algún momento de nuestra vida alguien nos enseñó a hacerlos o a creer en estos diferentes hábitos. No es hasta que alguien lo señala que comenzamos a notar estos hábitos. Por eso, me encanta hablar de dinero y notar las formas extrañas de los humanos. Quiero señalar algunos hábitos de gasto que noto que las personas tienen y que destruirán su presupuesto. Así que hablemos de 5 hábitos que destruyen tu presupuesto. Espero que este vídeo les ayude a comenzar a notar sus hábitos inconscientes, porque todos los tenemos. Cada vez que comiencen a notarlos, pregúntense, ¿estoy haciendo esto porque es lo que quiero o lo estoy haciendo porque la sociedad me dice que esto es lo que quiero? Sigue viendo para descubrir más consejos financieros y hábitos de gasto. No te pierdas ni un detalle de esta valiosa información. Recuerda suscribirte al canal y darle un like si te está siendo útil este contenido. Tu apoyo es fundamental para nosotros. A veces, la gente está siendo estafada sin siquiera darse cuenta, y no sólo estamos de acuerdo con eso, sino que nos jactamos de ello ahora. He escuchado esta historia muchas veces, y estoy seguro de que tú también, acabo de comprar un auto y todo lo que dijeron que tenía que hacer era firmar aquí, pagar $200 al mes durante los próximos 5 años y puedo quedarme con el auto. Es como amigo, te acaban de jugar, eres un tonto, te acaban de estafar. Y alardear de que te estafaron es un hábito que destruye tu presupuesto porque te hace caer en estas estrategias de marketing y pagar de más por cosas que no puedes permitirte. Así que no te acostumbres a ser un tonto, y en su lugar, aprende a reconocer las estrategias de marketing y no te dejes engañar por ellas. Otro hábito que destruye tu presupuesto es identificarse con marcas. Todos somos bombardeados constantemente con publicidad, y no hay nada de malo con esas estrategias de marketing. Quiero decir, venden cosas buenas, pero hay algo mal cuando la mayoría de tu identidad proviene de marcas. Identificarse con cosas es un hábito costoso porque el consumo nunca termina. Tendrás que estar constantemente tratando de mantenerte al día, y el mundo nunca dejará de crear cosas nuevas. Lo más probable es que las marcas con las que quieres identificarte sean extremadamente caras y consuman todo tu dinero. Así que no te acostumbres a identificarte con cosas, y en cambio, encuentra tu identidad a través de experiencias y relaciones. Estamos llegando a la mitad del video. Si estás disfrutando de estas recomendaciones sobre finanzas personales y hábitos de gasto, te animamos a seguir viendo hasta el final. No olvides suscribirte y darle me gusta si encuentras útiles estas sugerencias. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido valioso para ti. El hábito número 3 es pensar que puedes pagar las cosas. Las empresas siguen tratando de encontrar formas de hacernos comprar cosas cuando no tenemos el dinero. Primero fue un préstamo directamente del dueño de la tienda, luego se inventó el sistema de pago a plazos, luego las tarjetas de crédito y ahora existe una cosa llamada pago posterior, donde puedes pagar en cuotas con cero intereses. Quiero decir, ¿por qué pagarías en su totalidad si solo puedes pagar en cuatro pagos con cero intereses? El nombre puede cambiar, pero es lo mismo que comprar algo a crédito. Si no puedes pagarlo ahora, ¿cómo podrás pagarlo en el futuro? Todo el crédito está diseñado para hacerte quedarte atrás, es como robarle a tu yo futuro. Y una cosa es atribuirse el crédito por una necesidad, como la comida, pero es una locura tomar crédito por un deseo, como comprar una computadora portátil nueva. Pensar que puedes pagar las cosas es un hábito que destruye tu presupuesto porque hace que sea imposible salir adelante o simplemente mantenerse al día. Te estás robando a ti mismo en el futuro. Si no puedes pagarlo ahora, entonces no hay forma de que puedas pagarlo en el futuro. Así que no te acostumbres a pensar que puedes pagar las cosas y en su lugar, paga por adelantado o simplemente no lo adquieras. El hábito número cuatro es pensar que las personas son mejores que tú. Damas y caballeros, si he aprendido algo sobre las personas, sería que todos tienen una historia, todos están un poco confundidos y todos están tratando de descubrir que salió mal en la infancia. Perdonen mi lenguaje, pero si alguien les dice que tienen todo resuelto y que son superiores, están tratando de venderles algo. Todos tendremos problemas mientras estemos vivos. Es normal, es parte de ser humano. Pensar que las personas son mejores que tú es un hábito que destruye tu presupuesto porque te hace creer que el consumo es lo que resuelve los problemas y ese es un hábito costoso. Así que no te acostumbres a pensar que otras personas no tienen problemas y que son mejores que tú. En cambio, date cuenta de que incluso las personas con teslas tienen problemas y no necesitas mantenerte al día con los demás. Casi hemos llegado al final. Esperamos que hayas encontrado información útil y reflexiones sobre tus propios hábitos de gasto. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte futuros videos y darle me gusta si este contenido te ha sido de ayuda. Y el hábito número 5 es querer las cosas rápidamente. La gente se está volviendo extremadamente impaciente hoy en día. Algunos se enojan cuando su paquete llega en 5 días en lugar de 2 o cuando en el autoservicio tienen que esperar su comida al llegar a la ventana. Querer las cosas rápido es un hábito que destruye tu presupuesto porque la impaciencia a menudo te hace arriesgar con tu dinero, lo que solo hace que algo de dinero desaparezca. También te hace querer las cosas más rápido, lo que implica que gastes demasiado en ciertas cosas. Así que no te acostumbres a querer las cosas rápido y, en cambio, sé paciente, porque la paciencia siempre paga. Gracias a todos por acompañarnos en este apasionante recorrido por los hábitos de gasto y las finanzas personales. Esperamos que este video haya sido útil y haya despertado una mayor conciencia sobre cómo nuestras decisiones diarias afectan nuestra economía. Si te gustó el contenido y deseas seguir explorando temas relacionados con las finanzas y el crecimiento personal, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Recuerda que tu apoyo es fundamental para nosotros, así que si este video te ha sido útil, te invitamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos construir un futuro financiero más sólido y consciente. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de aprendizaje y prosperidad. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!